¡Gracias por ver el video! Esta es la final del torneo interveredal en la vereda de Minitas, hoy también estrenándonos, por supuesto, el entechado. Ahí se hace el acto de saludo de los dos equipos, el Vergel y San Matías. Este es el torneo interveredal, las jugadoras que corren hasta la mitad de la cancha y se viene entonces el saludo protocolario. Primero el saludo entonces para el juez. Ahí estamos, claro que sí. Muy bien, y así nos vamos preparando entonces para la gran final del femenino en el torneo interveredal en zona fría. Recuerden, sí, señores, dentro de ocho días estaremos también en la inauguración del techo de esta cancha. Balón en la mitad de la cancha, señoras y señores, y va a iniciar el partido. Estamos aquí dispuestos para llevarles este partidazo. Arranca el partido y, por supuesto, también pendientes del cronómetro. Los primeros segundos de esta primera parte, el equipo que domina a esta hora de la tarde, ¿quién ganará? Todavía pueden estar abiertas las apuestas. Arriba está tirando el equipo de San Matías. La pelota la lleva la jugadora Paola Vergara. Se da media vuelta, arriba estaba esperando también para pegarle con toda. Ahí está la defensa del equipo de El Vergel. El equipo de El Vergel y San Matías que se enfrentan a esta hora de la tarde. Cero por cero transcurren los primeros segundos de este primer tiempo. Y vamos a ver qué nos tienen preparadas las jugadoras en la tarde de hoy. Arranca el partido, arranca el partido, señores. Esto es entre San Matías y El Vergel. Y ya la gente se sacó del bolsillo y ya las apuestas comienzan entonces también a hacer su curso en esta final. Bueno, el balón sale, pero ya nuevamente retoman el partido. Saca el equipo de El Vergel. Ataca en ese momento el equipo de El Vergel, Jason. Ataca al equipo de El Vergel. Rápidamente la van robando el esférico. Ahora viene a sacar desde su propio terreno. Arriba la pelota para Paola. Se va a dar media vuelta. Arriba están esperando. Primero que le roba el balón la jugadora número cuatro del equipo de El Vergel. Ella es Arleni, que también juega en el equipo de El Vergel. Aquí estamos, por supuesto, también estrenándonos en el techado de la cancha de la vereda de Minitas en zona fría. Este es el torneo interveredal. Va sacando rápidamente el equipo de San Matías. Y siguen abiertas las apuestas. Todavía queda mucho tiempo. Va sacando. Arriba la va parando. Elevando el esférico balón que se va a la otra cancha. No lo puede detener. Va a sacar del equipo de San Matías. Isabel Vergara. Allá por la parte superior. Tirando. Terega para un contrario. Le va pegando. Ahí estaba la número dos. Ella es Carolina Zuluaga. Carolina arriba entregando, buscando el cabezazo de Arleni Tobardo. También que juega en el equipo de El Vergel. Cero por cero el primer tiempo, Dubian. Cero por cero el primer tiempo. Transcurren dos minutos de la primera etapa. Y los porteros, las porteras todavía no han tenido acción. Todavía no se han sacudido. Todavía no han tenido trabajo. Transcurren dos minutos. Dos minutos de la primera etapa. Ahí estamos. Llevándoles a todos ustedes el partido del Inter Veredal. Elevando arriba. Ahí estaba Carolina Zuluaga. Se va a la media vuelta. Le robaban fácilmente. Estaba Paola entregando arriba. El balón que se lo venían robando rápidamente. Otra vez recupera. Se enreda un poquitín con el balón. Entregando para su compañera. Se va a dar media vuelta. La número seis. Ella es Daniela Zuluaga. La seis es Daniela Vergara de San Matías. Es Yuri, Yuri, Yuri. Bueno, este es el equipo de San Matías. El que ataca. Nos familiarizamos, Dubian. Entonces, con los colores también de los dos equipos. Así es. San Matías, el color fucsia. El vergel, el color naranja. Naranja, entonces. Para que entonces tengamos claro los dos equipos que se tienen, entonces, enfrentados en esta. Ahora, bueno, hubo, hubo, hay falta, se resiente, entonces, una de las abogadoras de San Matías. Ahí se detiene el tiempo por un instante. Y, bueno, dentro de quince días acá los esperamos. Porque va a ser de amanecida, don Javier, ¿cierto? De amanecida, don Javier. Esto es dentro de quince días para que se programen acá. De amanecida, doce y trece. Ay, ay, ay. Doce para amanecer el trece acá, señores. Bueno, se reanuda el partido. Bueno, sí, señores. Se reanuda la primera parte. Ahí está, vamos. Le va pegando el equipo del vergel, Yuri Vergara. Ay, sí, ya claro que sí. Va sacando la canservera al equipo de la vereda de Minitas. Señores y señores, ataca, ataca el equipo del vergel. Ataca el vergel y por poco, pero buena respuesta defensiva del equipo de San Matías. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Vamos a cogerle el tiro ahora sí a esto. Va tirando el equipo San Matías y el vergel. Son los equipos que se enfrentan a esta hora de la tarde. Aquí un poquitico de frío, pero bueno, ahí vamos cogiendo el color a esta tarde. Tiene, elevando el equipo de San Matías. Entrega para Paola. Arriba está esperando. Primero le roban el balón y se viene al contragolpe. Otra vez el equipo de San Matías por el centro de la cancha. Le toca que retroceder un poquitico. Ahí está atacando el equipo del vergel. Ahí está Arleni, que también juega para el equipo del vergel. Vamos ahí, aquí ando resentida la jugadora del equipo de San Matías. También recuerden que pueden ver en retransmisión el partido, este partido que estamos grabando. Y bueno, vamos a retransmitirlo también por nuestro canal Vados TV y también por el canal de YouTube desde Granada TV. Va sacando el vergel arriba, buscando el cabezazo. Rápidamente le roban. Se viene la jugadora número dos, Carolina Zuluaga, el equipo del vergel que ataca con la mitad de la cancha. Le toca que retrocederse. Puede tocar a su compañera el balón que va cogiendo por la parte superior. Allá está la número seis del equipo del vergel, Yuri. Estamos entonces en los primeros minutos. El partido está parejo. No se han tenido acciones de peligro para ninguno de los dos equipos. Hasta el momento entonces es un partido parejo. Un partido que vamos a ver entonces qué pasa. Todavía mucho tiempo para definir entonces el campeón de este torneo interveredal de la Cuenca de Zona Fría. Se enfrenta el vergel, el vergel San Matías. Y van, van, le cuento que van cinco minutos, cinco minutos, veinte segundos de la primera etapa. Cinco minutos y el que ataca es el equipo de San Matías. Arriba el equipo de San Matías. Por el centro la cancha se devuelve. Intentaba sorprender el balón que pasa saludando el pórtico. El equipo de el vergel. Rápidamente elevando el balón que se va a la final. Y otra vez a reponer el equipo de San Matías. Cero por cero. Transcurren los primeros cinco minutos de esa primera parte. Sacando arriba. Viene otra vez el equipo del vergel que viene a robar el balón. Ahí estaba, pegando, intentando el equipo de el vergel. Uno de los equipos que más se acerca a la portería contraria es el equipo San Matías. Vamos ahí. El equipo de San Matías, el equipo Fucsia. Viene a sacar el equipo de San Matías, Yuri. La pelota que la venía dominando el equipo de San Matías. Cero por cero. Los primeros minutos de esta primera parte. En la noche también tendremos, por supuesto, también una orquesta de salsita para que no se vayan. Para que, por supuesto, también rematemos este torneo interveredal aquí en zona fría, Dubian. Sí, señor. Entonces, disfrutando, gracias a la administración municipal, a las cooperativas Cogranada Creapam, a Ferretería del Parque, a Depósito y Ferretería del Parque. Cuando usted piense en construir, vaya a la Ferretería del Parque. Excelentes precios allí en la Ferretería del Parque. Gracias a Granada Estéreo y a Baos TV. Ataca con ganas el equipo de San Matías en ese momento. El equipo del Vergel que venía robando otra vez queda el rebote para el equipo de San Matías. Intentaba ahí el equipo de San Matías con Yuri. Viene robando el equipo del Vergel. Cero por cero sigue el partido. Ahí está sacando nuevamente otra vez el equipo de San Matías. Reposición ofensiva que favorece el equipo de San Matías. Lo va a hacer rápidamente. La hogarra número cuatro, ella es Isabel Vergara. Elevando arriba el balón que se va a la final. Ahora, hay un buen esquema defensivo del equipo del Vergel. Muy sólido atrás y contragolpea en esos momentos. Pero responde de buena manera defensivamente el equipo de San Matías. María, estamos en la final del torneo interveredal. Elevando, primera vez que pasa ahí se va a dar media vuelta. El balón que queda otra vez para que saque el equipo de El Vergel. Tirando el balón. Le toca que retrocederse un poquitico al equipo de El Vergel para encontrar. Cero por cero. Todavía están abiertas las apuestas. Ahí está el equipo de El Vergel, Daniela. Y bueno, a sacar. Saca el equipo de El Vergel. Daniela, que da el rebote allá para Arleni. El balón que se va a la final y va a reponer otra vez el equipo de El Vergel. De a poco se arriba el equipo de El Vergel. A la portería contraria. Había un mal saque. Y ahora el que saca es el equipo de San Matías. Cero por cero. Ahí está sacando Daniela. Elevando arriba. Intentaba con el cabezazo, balón que pasa de largo. Y el que repone es el equipo de San Matías. Ahora para Paola por el medio de la cancha. Elevando arriba la defensa del equipo de El Vergel. Está Carolina. Intentaba entonces pegarle el balón. Sin embargo, roba el equipo de San Matías. Cero por cero. Esta primera parte. Ustedes lo viven aquí en la vereda de Minitas. Eso, un partido disputado. Un partido con muchas ganas que le está jugando. Ninguna jugadora está dando nada por partido. Le está metiendo toda. Con mucho ímpetu. Con muchas ganas. Están jugando las jugadoras. Tanto de San Matías como del Vergel. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del Vergel. Y por poco. Por poco se viene el primero del Vergel. Hoy desde San Matías. Dentro de 15 días también estaremos. Desde Minitas. Y dentro de 15 días también estaremos aquí en Minitas. Estaremos aquí también en la inauguración de la capota de esta cancha que estamos viendo acá. Bueno, se viene el equipo del Vergel. Elevando arriba. El balón que pasa de largo. Ahora el que repone es el equipo de San Matías. Por la mitad de la cancha. Ahí está Yuri. Retrasando un poquito el balón. Le toca que exigirse un poco la defensa al equipo de San Matías. Ahora por el centro de la cancha. Le puede pegar desde ahí el balón que se va a la final. Gol. Gol. Paola Vergara abre el marcador para el equipo de San Matías. Uno por cero. Sí, señores. El primer gol lo hace la número 5. Paola remata de punta. La tira a un lado del portero. De la portera de Silvana. Nada pudo hacer. Y se abre el marcador. Se abre el marcador a los 10 minutos. San Matías se va arriba. Con gol de la jugadora Paola Vergara. Primera vez que el equipo de San Matías intentaba. Y bueno, ahí estaba. Haciendo el gol. Abriendo los goles para esta tarde espectacular de domingo. Viene sacando el equipo de El Vergel. Ahí está, por la mitad de la cancha. Primero la defensa del equipo de San Matías. Sigue uno por cero el partido. Resta poco. Llevamos 10 minutos de esta primera parte. Esta es la final del torneo interveredal. Aquí en la vereda de Minitas. Bueno, el equipo de El Vergel miraremos cómo reacciona. Se puso abajo en el marcador. Pero igual falta mucho partido. Vamos a ver entonces las jugadoras del equipo de El Vergel. Cómo recomponen la estructura. Cómo recomponen y atacan un poquito más. Y arriesgan un poquito más, por supuesto. Aunque un gol es muy poca diferencia. Y todavía falta muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo y todavía no hay nada escrito. Viene a sacar el equipo de San Matías. Atención que entrega para un contrario. Se viene exigiendo la delantera del equipo de San Matías. Ahí pegando de primera intención el balón que se va a la final. ¡Gol! ¡Gol del Vergel! La número 4. Arleni Taborda. También que se pone a empatar el partido en esta tarde. Y siguen abiertas a las apuestas, Dubian. Bueno, la jugadora número 4 del Vergel, Arleni. Le remata fuerte, rasero. Y la portera de San Matías, Claudio Osorio, no respondió bien. Y empata el partido. Empata el partido. Esto se pone uno por uno. Y las apuestas nos dicen que siguen abiertas. Esto está por uno. Esto está bueno. Está reñido. Está parejo. Así que el pronóstico es bastante reservado. Así que ahí miraremos la habilidad del que apuesta y ver a quién se le va. Todavía falta mucho. Sí, señores. Todavía falta mucho. Y siguen abiertas las apuestas. Uno por uno el partido. Aquí estamos en la vereda de Minitas. En la clausura de este torneo Inter-Venedal. Uno por uno el partido empatado. Ahí viene recuperando Paola. Por la parte inferior roban fácilmente la defensa del equipo de El Vergel. Se transporta por toda la cancha. Y nada puede hacer. El balón que se va a la final y el que repone nuevamente es el equipo de San Matías. San Matías. Ahí está. Churi. Se da media vuelta. El balón que se va a la final repone. Tocando arriba para Paola. Va acomodándose un poquitín. El balón que va quedando otra vez para el equipo de San Matías. Le puede pegar desde ahí. ¿Quién acompaña? Nadie. Le roban fácil el balón. Ahí está el equipo de San Matías. Otra vez recuperando. Mari Quintero. La defensa del equipo de San Matías. Uno. Uno el partido. Empatado a esta hora de la tarde. Nos cuentan que hay más de 500 mil pesos en apuestas por ahí. Entonces vamos a ver quién se lleva el premio gordo de esta tarde. Esto va uno por uno. Uno por uno entre San Matías y El Vergel. Transcurren 13 minutos 20 segundos. La pelota que la viene derrubando. Ahí estaba Paola. Vio una falta. Y se va a cobrar a favor del equipo de San Matías. Rápidamente lo va a hacer el equipo de San Matías que empata uno por uno. Marcador parcial. Marcador parcial. Pueden venir muchas más alegrías para los dos equipos. Atentos todos. Una jugadora en barrera. Le va a pegar precisamente a la jugadora que le cometían la falta. Ella es Paola Vergara. Dos jugadoras en barrera. Autoriza el juez. Se va a hacer rápidamente. Arriba tirando el balón para Mari. No llegaba ahora la defensa del equipo de San Matías. Otra vez el equipo de San Matías. Tocando para su arquera. Ahora se acomoda más bien el equipo de San Matías. Uno a uno el partido. Sí, señores. Esta es la clausura del torneo interveredal de Zona Fría. En la vereda de Minitas. Paola. Ahí estaba con el cabezazo. El balón que pasa. Nuevamente. Corre que corre. El balón que se va a la final. Y el que repone ahora es el equipo de Elvergel. Uno por uno. Elevando por la mitad de la cancha. Mira con quién tocar. Le van robando la pelota. Isabel. Ahora para Paola. Por el centro de la cancha. Mari. Elevando para Yuri. El balón que va quedando servidito. Le puede pegar desde ahí. La goleadora del torneo. No, nos contaba Anduvian. Así es. La jugadora Paola Vergara de San Matías. Es la goleadora del torneo. Y Elvergel. La portera Silvana. Es la valla menos vencida. La que le hizo menos goles en todo el torneo. Vamos a ver cómo se pone esto. Vamos a ver cómo se pone esto. Todavía falta mucho. Llevamos 15 minutos. 15 minutos de la primera parte. Y lo que se viene son muchas alegrías más en esta tarde. Va a sacar el equipo de Elvergel. Quedaba en manos de la canservera. Ahora para Paola. No alcanzaba a dominar bien el balón. El balón que se va a la final. Y va a reponer rápidamente el equipo de Elvergel. Ahí está. Elvergel. Daniela. Elevando arriba. Balón que queda en poder de la canservera. El equipo de San Matías. Arriba entregando para Yuri. Paola que se le proyecta. Entregando. Intentaba el equipo de San Matías. Ahora sí llega para Paola. ¿Le puede pegar desde ahí? Le van robando el balón. Dicen que con falta. Falta. Falta peligrosa. Estaba de frente a la portera. La jugadora Paola. Y un buen quite de Camila Zuluaga. Pero fue con falta finalmente. Y tarjeta amarilla para Camila Zuluaga del Elvergel. Falta peligrosa. Falta peligrosa. A favor de San Matías. Estaba en esos momentos resentida. Paola hizo el gol. Y es la goleadora del torneo. La goleadora del torneo. De ese torneo. Y vamos a ver entonces. Ojalá se logre recuperar. Es una de las jugadoras importantes para el equipo de San Matías. Estamos viviendo un partido bien entretenido. Bien bueno. El que está disfrutando acá en esta tarde. En la clausura del torneo interveredal. De la cuenca zona fría. Entre Elvergel y entre San Matías. Los dos equipos más regulares del torneo. En la noche viene ensamble latino. Con lo mejor de la salsita. Por acá ya está la nochecita. Así viene entradita la noche. A ver María. Y viene ensamble latino. Con un poquitico de salsa. Ahí para que rematemos bien sabroso. En esta noche. Por aquí está ya el vocalista de la agrupación. William. Y también el del agua. Bueno, ahora sí parece que sí puede continuar. No puede continuar. Vamos a ver qué nos dicen. Parece que sí va a poder continuar. Se va a reanudar el partido. Y se va a cobrar a favor del equipo de San Matías. Que empata uno por uno contra el equipo de Elvergel. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ay, ay, ay. Todavía están abiertas las apuestas. Seguimos parejo. Ahí está Paola al frente del balón. ¿Cuántas jugadoras en barrera? Vamos a ver. Tres jugadoras en barrera. Le va a pegar desde ahí. También hay otras jugadoras ahí esperando. La segunda jugada. Vamos a ver cómo se pone esto. ¿Será o no será? ¿Entra o no entra? Como venían por ahí. Le va pegando el balón. Que va a la final. Gol. Gol. De San Matías. Dos por uno el partido en la tarde. Ay, ay, ay. Siguen abiertas las apuestas. Dubian. Dos por uno el partido. Dos goles para Paola en esta tarde. Dos goles para Paola la goleadora. De tiro libre. La barrera se abrió. Le dejó el huequito. Por ahí se fue el balón. Gol y gol. El segundo, señores. El segundo de Paola. El segundo de San Matías. Esto está dos por uno. Pero tranquilos que falta mucho todavía. Mucho tiempo. Y vamos a ver cómo responde el equipo del Vergel. Viene el equipo de San Matías. Otra vez atacaba. Arriba entregando el balón. Primero estaba Mari Quintero del equipo de San Matías. Balón que se va a la final y va a reponer San Matías. Otra vez elevando arriba para Paola. No ha alcanzado a dominar el balón. Ahora para la defensa del equipo de El Vergel. El que cae dos por uno en la tarde de hoy. Arriba. Están esperando el cabezazo. La pelota para Yuri. El balón que se va a la final y repone otra vez el equipo del Vergel. Vamos a ver el cabezazo. Tirando arriba. Tiraba para Isabel. El balón que se va quedando en poder del equipo de El Vergel. Por la mitad de la cancha, Dubian. Espera un momentico que se vea el equipo de San Matías. Oigan, hay un dato particular para resaltar en esta final. Tanto El Vergel como San Matías tienen tres hermanas en la cancha. Tanto El Vergel, que es Camila, Daniel y Carolina son hermanas. Y en San Matías también hay tres hermanas. Paola, Yuri e Isabel. Vea pues el dato. Vea usted. Muy bien. Se viene entonces el remate de la primera parte. De la primera parte que gana el equipo de San Matías. Tirando la pelota ahora al equipo del Vergel que roba rápidamente. Ahí estaba Camila Zuluaga. Viene nuevamente otra vez el equipo de San Matías. Tocando para Mari. La pelota ahora para Paola. Otra vez Yuri por la parte inferior. Le pegaba la defensa del equipo del Vergel. Que viene recomponiéndose el equipo del Vergel. Y seguimos. Seguimos en esta vereda de Minitas. Viene otra vez el equipo de El Vergel. Elevando arriba. Nadie que cabeceaba. Y ahora el que aprovecha es el equipo de San Matías. Y así terminamos el primer tiempo. El equipo que gana es el equipo de San Matías de Urián. Así es. Por ahora este es el equipo que va ganando en la final. Pero falta en la segunda etapa. Hay un gol en micro. Es muy poca diferencia. Y el equipo del Vergel tiene jugadoras de muy buenas cualidades técnicas. Que todavía pueden dar más. Y que seguramente pondrán el partido todavía más entretenido. más reñido de lo que lo hemos visto en estos primeros 20 minutos. 2 a 1 es el resultado que muestra la primera etapa. Pero nos aprestamos para vivir la segunda etapa y los últimos 20 minutos decisivos. Ahí sí es a todo o nada. A entregarse al 100% por el resultado que le convenga a cada equipo. Se viene el complemento del partido entre El Vergel y San Matías. Atentos todos. Atentos todos que se vienen. Entonces el complemento saca el equipo de El Vergel. Los primeros segundos de la parte complementaria. Vamos a disponernos entonces para el complemento. La pelota que la viene dominando el equipo de El Vergel. Roba fácilmente el equipo de San Matías. Ahora nuevamente el equipo de El Vergel viene a sacar. Tiro de esquina, elevando a Río, buscando el cabezazo. Quedaba ahí para la jugadora número 8, Yaskami. Y la azul huaga del equipo de El Vergel. Se vino con todo el equipo de El Vergel. Está atacando, arriesgando. Y en el primer minuto Camila tuvo la primera opción de gol. Pero salió desviado. Contragolpea el equipo de San Matías que movió. Hizo dos cambios el equipo de San Matías. Ingresó el número 6, Ángela Giraldo. Es uno de los cambios. Y también ingresó Marina Osorio. En la número 7. Dos cambios entonces por el equipo de San Matías. Ahora viene... El partido sigue dos por uno. Viene elevando el equipo de El Vergel. Se va desbordando el balón. Ahora que va reponiendo el equipo de El Vergel. Va pegando rápidamente. Ahora Ángela pega de primera intención el balón que se va a la final. Y repone la jugadora Daniela. Daniela tirando arriba el cabezazo. ¿Para quién? Una adversaria que venía sacándola. Otra vez sacando el equipo de El Vergel. Intentaba el cabezazo. El balón que se va a la final. Y el que repone es el equipo de San Matías. Sigue ganando, sigue ganando. La pelota para Ángela. Pasa de largo. Sigue de largo el equipo de San Matías que juega a esta hora de la tarde. Ahora El Vergel por la mitad de la cancha. El balón que se va a la final. Estos partidos que venimos a comentarlos y a narrarlos acá en esta vereda de Minitas. Y recuerden que dentro de 15 días de hoy también estaremos acá. porque se va a hacer la inauguración del entechado de esta cancha. El próximo festivo, no el 5, sino los otros días. El 12 y 13. Y amanecer el 13, sí señores. Aquí estaremos en la vereda de Minitas. Minitas, tocando el equipo del Vergel. Arriba. Tirando el equipo del Vergel ahora por la parte inferior. El que va a reponer nuevamente es el equipo del Vergel. Ahí está. La hogarra número 6, Daniela. Elevando, buscando el acompañamiento. A ver lo que pasa de largo. Y una falta. Una falta que se va a cobrar a favor del equipo del Vergel. Hubo falta entonces. Desacomodaron a la jugadora número 2, Carolina Zuluaga. Y es falta. Falta peligrosa. El segundo gol de San Matías vino por tiro libre. ¿Será que el empate del Vergel vendrá por esta misma vía, Jason? Vamos a ver. Ahí está. Al frente del balón del equipo del Vergel, la número 2. Carolina Zuluaga. Tres jugadoras en barrera. Si será o no será. Vamos a ver. Bueno, ahí va un problema ahí también con uno de los seguidores. San Matías y el Vergel que se enfrentan a esta hora. Se viene el equipo del Vergel. Le va a pegar. Tres jugadoras en barrera. Atentos todos. Le va pegando el balón que pega en la barrera. Queda el rebote. Y se viene el contragolpe del equipo de San Matías. Atención. Ahora el que recupera es el equipo del Vergel. Elevando arriba. Se va a dar media vuelta. Le robaban el balón al equipo de San Matías. Y va a reponer otra vez el equipo del Vergel. En el segundo tiempo que entra con más ganas el equipo del Vergel. Sí, señora. Ha tenido ya tres opciones muy claras de gol el equipo del Vergel. No ha podido entonces volver a hacer gol en el pórtico de Claudia Osorio. Pero está muy entretenido el partido. Y está entonces jugada toda. Y por poco se le va el balón a Claudia, a la portera del equipo de San Matías. Arriba tirando. Estaba ahí la jugadora del equipo de San Matías. El partido que sigue con las mismas del primer tiempo. Viene sacando el equipo del Vergel por la mitad de la cancha. Ahora estaba Isabel tirando la pelota al balón que se va a la final. Y el que repone otra vez el equipo del Vergel. Mira con quién tocar. Arriba hay una falta. Bueno, y se va a reponer otra vez el compromiso en esta tarde. Estamos en la vereda de Minitas. Elevando primero estaba ahí sacando el equipo de San Matías. Y se viene recorriendo toda la cancha el equipo del Vergel. El balón que se va a la final y va a sacar el equipo de San Matías. Reposición defensiva. El equipo del Vergel hizo un movimiento táctico. La jugadora Camila Zuluaga la pasaron a jugar adelante. Ya arriesgó un poquito más. Estaba jugando en la primera etapa, los primeros 20 minutos. Más en la parte defensiva. Ahora está en la parte ofensiva. Muy bien, estamos en la parte complementaria. Este es el segundo tiempo. Ángela que intentaba de cabeza el balón que se va para que saque el equipo del Vergel. Allá entregando para su canservera, Silvana, el balón que se va nuevamente a la final. Ahí está Ángela tirando arriba, buscando a Paola el balón. Ah, bueno, había un mal saque primero. Y se va a reponer el que repone es el equipo del Vergel. Bueno, ahí saque que responde, que le toca al equipo del Vergel. Y va a haber un saque largo jugando a que Carolina gane por arriba. Pero bueno, una respuesta efectiva defensivamente del equipo de San Matías. Pero hay tiro de esquina, tiro de esquina a favor del Vergel. Tiro de esquina. Bueno, está atacando con mucho, está atacando bastante el equipo del Vergel. Dos por uno, continúa el partido en esta parte complementaria. Tirando el balón, buscando el cabezazo, le quedaba ahí servidito. El balón que lo va cogiendo primero la canservera del equipo de San Matías. Y era para quién, para nadie el balón que se va a la final. Y el que repone ahora es el equipo del Vergel. Se pone entretenido este segundo tiempo, señoras y señores. Lo tuvo Daniela, Daniela Zuluaga, para empatar para el Vergel. Pero no le pudo dar de la mejor manera el balón. Y se perdió una opción muy clara de gol. Pero podemos decir que ya el Vergel hace méritos para empatar. Muy bien. Ahora se va a venir el equipo del Vergel, tirando el balón, buscando sorprender a la canservera del equipo de San Matías. Sigue dos por uno el partido. La ventaja es poca. ¿Y qué tiempo llevamos Giovanni Zapata tan amable? Siete minutos. Viene sacando el equipo del Vergel, tirando arriba. Primero Ángela, balón que se va. Para que saque de banda el equipo del Vergel. Buscando arriba el cabezazo. Primero el cabezazo del equipo del equipo de San Matías. Sale rápidamente. Ahí está el Vergel. Pegando con toda. Van robando el balón que se va nuevamente a que saque el equipo de San Matías. Ahora con más comodidad. Viene sacando el equipo de San Matías. Tirando arriba para la goleadora. El balón que se va a la final. Y nuevamente el Vergel. De pelotazos ha sido el segundo tiempo, Dubian. Ha jugado, ha logrado, digamos que el Vergel, arrinconar al equipo de San Matías. Ha hecho saques largos buscando ganar por arriba con jugadoras que tienen buena talla, buena estatura. Pero bueno, hasta el momento no han podido tener buena definición. Porque ya han tenido varias opciones de gol el equipo del Vergel. Sí, señores. Viene tirando el equipo del Vergel. Por la parte superior. Atención, venía robándole. Le puede pegar desde ahí. Primero gana la defensa. Ahora nuevamente el equipo de San Matías. Pegando el balón que pasa saludando el pórtico de la vereda de El Vergel. Dos por uno el partido. Sigue y manejando por el equipo del Vergel por la mitad de la cancha. Se viene, atentos, la defensa del equipo de San Matías. Balón que se va a la final. Otra vez, ahí está la jugadora número cuatro del equipo de San Matías. Ella es Isabel Vergara. Se va a reponer. Se detiene el partido. Ahí tiene molestias una de las jugadoras del equipo de San Matías. Van ocho minutos cuarenta y un segundos. Ocho minutos cuarenta y un segundos. Esto sigue dos por uno ganando los San Matías. Bueno, se reanuda el partido. Nuevamente el cronómetro a rodar. El equipo que va a sacar ahora es el equipo de El Vergel. La pelota que la viene dominando. Se da media vuelta buscando acompañamiento. Un poco cómoda venía tocando la pelota el equipo de El Vergel. El balón que pasa otra vez saludando. Ahora viene el equipo de San Matías. No ha podido el equipo de San Matías en este segundo tiempo. Y el equipo de El Vergel que se viene con toda. Puede empatar. La ventaja es poca para todos los que se nos viene de partido. Se viene casi la mitad del partido. Nueve minutos, catorce segundos. Así es, faltan ya prácticamente los últimos diez minutos. Y bueno, sigue intentando el equipo de El Vergel. Lo sigue buscando por el juego aéreo. Por debajo lo sigue intentando por diferentes lugares. Pero no han podido con el segundo gol. Ahora el equipo de El Vergel tirando. Ellos buscan de pronto un error del equipo de San Matías para poder empatar el partido. Ahora se viene el equipo de El Vergel. De San Matías, perdón. Entregando para un contrario el balón que se da por otra oportunidad para el equipo de El Vergel. Que intenta empatar el partido. Tirando la pelota para Ángela por el centro de la cancha. Le roba el equipo de El Vergel. Le puede pegar desde ahí. El balón que pegaba en un contrario. Y se va a la final. Dos por uno el partido. Dos por uno. Y resta poco para que acabe esta parte complementaria. Tirando el balón arriba. Primero el cabezazo de Ángela. Balón que se va a la final. Y el que repone nuevamente es el equipo de El Vergel. A buscar el cabezazo de quién. El balón que se va a la final. Otra vez tiró de esquina. Para el equipo de la vereda de El Vergel. El Vergel que intentaba con toda. Ahí está bien parada la defensa del equipo de San Matías. Otra vez tirando el balón. Arriba el balón que se va a la final. Gol. Gol. De la vereda El Vergel. Que empata el partido. Un autogol en esta tarde. Y ahora sí que se pone bueno este remate Dubian. Sí señores. Dos por dos el partido. Gol del equipo de El Vergel. Lo había buscado. Lo había intentado por el juego aéreo. Y un error de San Matías. Ese autogol de Paola. Lo que alcanzamos a ver. Se empató. Hay que resaltar mucho a la jugadora Camila Zuluaga del Vergel. Qué calidad tiene Camila Zuluaga. La jugadora del Vergel. La jugadora más destacada. Bueno. Contragolpea al equipo de San Matías. porque estos primeros 11 minutos que van de la segunda etapa han sido, podemos decirlos, todos del equipo de El Vergel. que ha atacado por un lado, por el otro, pero afortunadamente vino el empate. Dos por dos y el tiempo se para. Van 11 minutos 33 segundos. 11 minutos 2 a 2. Que hay 200 todavía. Dice la gente del Vergel que hay 200. Mira a ver quién responde. Hay 200 ahí. Hay 200. Mira a ver. Si que se anima alguien, aquí ya tiene los 200 dispuestos. Ahí está entonces. Entonces, si alguien se anima a hacer la apuesta, hay 200 a favor del equipo de El Vergel. Bueno, y se va a reanudar rápidamente el partido. Ya viene con el esférico. Bueno, este es el segundo tiempo. La vereda de El Vergel que está arriba. Tirando el balón, buscando otra vez otro error del equipo de San Matías. Atentos todos. Pendientes. Dos por dos el partido. Tirando el balón el equipo de El Vergel. Ahora viene a sacar el equipo de El Vergel por la mitad de la cancha. Arroba, Paola, se viene por toda la cancha el equipo de San Matías. Hay que resaltar las dos jugadoras destacadas de esta final. Por parte del Vergel, Camila Zuluaga, número 8. Y por parte de San Matías, la goleadora, Paola Vergara. Dos jugadoras de muy buena condición técnica. Han hecho un gran partido, una gran final. Y hay cambio en el equipo de San Matías. Ingresa la número 6, Yuri Vergara. Se viene el equipo de San Matías. Tirando arriba, buscando el cabezazo de Paola. Rápidamente le vienen a robar a Ángela, que estaba ahí en la mitad de la cancha para recomponer al equipo de San Matías. El balón que se va rápidamente a la final. Y el que repone es el equipo de El Vergel. Arriba tirando el balón. Ahí se va a dar media vuelta. Primero estaba atacando también la jugadora Ángela, número 6 del equipo de San Matías. La pelota que la viene tocando el equipo de San Matías. Arriba para Paola. Intentaba hacer un sombrerito, más sin embargo le vienen robando el esférico. Ahora el equipo de San Matías. Se va a cobrar algo ahí. Claro que sí. El balón que se iba a la final. Reposición defensiva. Ángela que dejaba pasar el balón. Sigue dos por dos. Este remate se pone bueno, Dubia. En este remate se pone bueno. Y todavía están abiertas las apuestas por allí los de la vereda de El Vergel. Que todavía tienen los 200 mil pesos ahí para apostarlos. O sea que todavía está servido el que quiera. Ahí está. Faltan seis minutos. Faltan seis minutos para terminar la segunda etapa. Y bueno, esto está dos a dos. Dos a dos. Y bueno, ¿quién será el campeón? Vamos a ver. Faltan seis minutos para que termine esto. Y bueno, las barras. Yo creo que las barras también pueden animar un poquito esto para que la gente se anime también y den lo mejor en estos seis minutos. Estos son los equipos de El Vergel y San Matías que se enfrentan en esta tarde en el torneo intervenedal en la categoría de femenino. Tocando las pelotas. Le faltó correr un poquitico más. A la goleadora de este campeonato. Y viene otra vez el equipo de El Vergel. Tirando la pelota por el centro de la cancha. Atentos. Ángela que despeja. También la defensa del equipo de San Matías. Dos por dos. Sigue empatado el partido. Va a sacar el equipo de El Vergel. Ahora la arquera del equipo de El Vergel tirando arriba. Y le piden rapidez a la cancha del equipo de San Matías para sacar el balón. Elevando el esférico buscando a Paola. Se va a dar media vuelta. Le pega con toda. Balón que pega a un contrario y se va a la final. Otra vez repone el equipo de San Matías. Se viene recuperando el equipo de San Matías. Que ahora en estos complementos. En estos últimos minutos. Ha estado más arriba Dubien. Pues sí. Se sacó un poco el dominio que tuvo el equipo de El Vergel. En los primeros minutos de esta parte complementaria. Y hay tiro libre. Peligroso. Cobra Paola. Bueno, vamos a ver cómo para la barrera la portera del Vergel, Silvana. Que en la primera etapa hizo gol precisamente de tiro libre. Vamos a ver si logra armar bien la barrera. Vamos a ver qué pasa. Jugada peligrosa. Jugada peligrosa que se viene para el equipo. Atención que así hizo el segundo el equipo de la vereda de San Matías. De tiro libre. Le va pegando el balón que pega en la barrera. Tres jugadoras. Más sin embargo venían robándolo rápidamente. Se viene al contragolpe el equipo de El Vergel. Por la mitad de la cancha. Ángela que despejaba con toda. Intentaba sorprender al equipo de El Vergel. Dos por dos. Tirando arriba. El balón que va quedando para un contrario. Viene a sacar más sin embargo el equipo de San Matías. Elevando arriba. Buscando a Paola. Intentaba el equipo de El Vergel. El 16. 16 minutos de la parte complementaria. Resta poco. Atentos que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar en esta tarde. En este remate del partido. Bueno, ¿será que tendremos esta definición por penaltis? Esperaremos y veremos. Porque rezan cuatro minutos. Cuatro. Y esto está dos por dos. Señores, ¿arriesgarán más en estos últimos cuatro minutos? ¿O estarán tratando ya de buscar los penaltis? ¿Qué dice usted, Jason? Bueno, no sé. Vamos a ver qué nos tienen preparados. Pegan el palo. El balón que va quedando hace rapidito. Otra vez para el rebote para el equipo de San Matías. No lo supo aprovechar. El balón que va quedando por la mitad de la cancha para que venga el equipo de la vereda de San Matías. A reponer. Hay un tiempo a favor del equipo de El Vergel. Vamos a ver qué nos tienen preparados para terminar este partido. Que ya se viene. Ya se viene la final de masculino también, Dubian. Bueno, les contamos al jugador y a toda la hinchada que está acá. Restan tres minutos. Tres minutos restan para finalizar el partido. Dos a dos. Y el empate, por supuesto, nos marca que esto se define por punto penaltis. Vamos a ver qué pasa. Ahora, en esos tres minutos, las estrategias seguramente van a ser un poco más reservadas. No van a arriesgar tanto porque, obviamente, cualquier error, cualquier arriesgan más de la cuenta y pueden estar en desventaja, pueden dejar al equipo mal parado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero falta muy poco, muy poco para terminar y después ya llegarán los penaltis. El Vergel y San Matías. San Matías y El Vergel en esta tarde, en esta tarde del domingo 29 de octubre. 29 de octubre en esta clausura del torneo interveredal en la vereda de Minitas. Hay un tiempo que lo pidió el equipo de El Vergel. Vamos a ver, resta poquito, resta poquito para que acabe esta parte complementaria. Vamos a ver, vamos a ver cómo se pone esto aquí. Vamos, se va a reanudar el partido. En este complemento veremos penaltis. ¿Qué sabe uno? Hay cambio de posición en las jugadoras del equipo del Vergel. Va a pasar a tapar Camila Zuluaga y entra a jugar Silvana. Nos dicen que Camila es muy buena portera, que lo hace muy bien. Así que seguramente lo están ya mirando de cara a los penaltis. Seguramente ya están viendo que es posible que lleguen los penaltis. Estratégicamente, vamos a ver, vamos a ver quién es el que queda campeón en esta tarde. Sí, señores, se viene el rebate. Y se viene la lluvia también. Se viene la lluvia, claro que sí. Se vino prácticamente ya la lluvia para esta tarde. Bueno, y la gente que disfruta también las graderías. Ahí disfrutando de este torneo interveredal. De la clausura aquí en la vereda de Minitas. Claro que aquí ya no nos mojamos dubias, vean. Oiga, para que vean cómo cayó bien este proyecto. ¿Qué tal si no fuera por la cubierta? ¿Qué fuera de nosotros? Bueno, sí, señores. Si no fuera por la gorra. Si no fuera por la gorrita. Hombre, ay, María. Daniel, que también ahí ya aprovechan también para traer los premios. Se viene el complemento, mi querido Dubian. Ahí, ahí, ahí. ¿Quién gana? Hagamos una apuesta, hostillo, pues. Apostemos, pues. ¿Qué apostamos? Un almuerzo. Apostemos y una cachucha. Háganle, pues. Háganle, pues. Un almuerzo y una cachucha. Ahí vamos. Entonces, no dijimos con quién nos íbamos. Bueno, fue el que gane. Con el que gane, usted paga. Ahí vamos. Al rebate de este partido. Partido. ¿Dónde está la bulla de la gente del Vergel? Pero, finalmente, no hubo cambio, no hubo cambio de posición de jugador. Bueno, ¿y dónde está la gente de San Matías? ¡Uepa! Claro que sí. Aquí están presentes porque estamos en la clausura del torneo inter-venedal en femenino. Atención, que se viene. Pegaba en el palo. Por poco y autogol. Por poco y autogol en la portería del Vergel. Se viene el remate. Se pone bueno arriba. Primero que quedaba en manos de la canservera del equipo del Vergel. Ahora se va dando media vuelta al equipo de San Matías. Toca para Paola por la mitad de la cancha. Intentaba el equipo del Vergel. Ahora sí lo roba. Y se viene, corre, que corre la jugadora del equipo del Vergel. Se venía cayendo. Sin embargo, queda viva la jugada. Ahí tocando el balón. El balón que se va quedando por el equipo de San Matías. Elevando, buscando arriba el cabezazo. Puede quedar el rebote. Le va pegando otra vez el equipo de San Matías. Ahí está. Dejala que chille. Dejala que llore, que pasó, le pegué. Viene el equipo de San Matías. ¡Epa! Ahora sí. Comenzaron a tirar. Agache que están tirando. Bueno, agache que están tirando, Caliche. Oiga, una bienvenida también a mi papá Caliche que vino desde la ciudad de Medellín. Ahí está tocando el equipo de San Matías. Atentos. Ahí viene el equipo de el Vergel. ¿Dónde están las barras en este complemento que no se ve? Tocando por el centro de la cancha. Atención, pone a correr la jugadora. Ahí estaba el equipo de el Vergel. La número dos, Carolina Zuluaga. Viene a reponer el equipo de San Matías. Atentos. Tirando la pelota por el centro de la cancha. Intentaba arriba el balón para Paola. Le cometían una falta. Y se va a cobrar la favor del equipo de el Vergel. Queda resentida ahora sí. Bueno, queda resentida Camila Zuluaga. Indiscutiblemente una de las más destacadas del Vergel. Le ayuda Paola Vergara. También destacada del equipo de San Matías. Tiro libre. Señores, falta un minuto. Un minuto para que se acabe esto. Bueno, se viene el remate ahora sí. Se pone bueno. Vamos a ver. Mucho pasante y poquito de cuarentena. A ver, María. Se viene el remate ahora sí. Vamos a ver cómo vamos ahí. Dos jugadoras en barrera. Le va pegando. El balón que pega en la barrera. Sin embargo, queda el rebote para el equipo del Vergel. Ahora, recomponiendo la defensa al equipo de San Matías. Otra vez el equipo de el Vergel. ¿Qué están pidiendo? Un cambio. Un cambio para el equipo de la vereda de el Vergel. Un cambio posicional. Se le dice eso, tú bien, ¿cierto? Eh, ¿qué qué? María, ¿para qué jugamos fútbol, pues? Yo jugué fútbol 59 años. Bueno, señores. A la par de la lluvia, se viene el remate, entonces, de esta final. Ahí, ahí, ahí. Dentro de ocho ya saben. Ah, bueno, ahí está ya el cambio. Y sí, señores. ¿Qué tan bueno? Se pone bueno porque parece que sí. Tirando la pelota, Mari Quintero. El balón que se va a la final. Repone el equipo de el Vergel. Tirando arriba el cabezazo. Ahí va quedando para el Vergel. Le cometieron una falta. El balón va quedando. Ahí para el equipo de San Matías que va a cobrar una falta. Faltan ocho segundos prácticamente. Cobran y esto se va a acabar. El tiempo está parado mientras se recupera la jugadora. Pero faltan ocho segundos. ¿Quién ganará? ¿Alcanzará para que gane uno en estos ocho segundos? Ay, María. Aquí, como diría un narrador de por ahí, de fútbol aumenta el consumo de uñas. Viene Mari pegándole el balón. Y el equipo de el Vergel y el equipo de San Matías empatan en este torneo. Y nos vamos para la definición de penales. Por favor, asistencia médica para Camila. Le dieron muy duro un balonazo. Y ha tenido varias jugadas en las que cayó y en las que seguramente se aporrió. Así que terminó. Esaustra la jugadora Camila Zuluaga. Y bueno, se vienen los penaltis. Señores, señores, se viene la definición. Vamos a ver qué está pidiendo Daniel. Que los que no son jugadores se deben salir de la cancha. Solamente deben estar las jugadoras. Por favor, les pedimos colaboración. Solo las jugadoras deben estar en la cancha. Los otros en la tribuna. Por favor, les pedimos. Mauricio, formador, la colaboración. La jugadora solamente. Carolina. Eso, y los que van a dar fuerza, afuera. Que aquí traemos papel como un berriondo. Ah, no. Bueno, nos dicen, por acá, hasta que no salgan todos, no comenzamos la tanda de penaltis. Hasta que no salgan todos, no podemos comenzar la tanda de penaltis, por favor. Tienen que salir de la cancha, vean. Lo están diciendo por los de allá. Ya se hubieran sentado. No lo digo yo, lo dice el árbitro. Árbitro, que pueden estar allá. Vean. Pueden estar allá. Les pedimos, por favor, que abandonen el terreno de juego. Esto es casi profesional. Háganme, por favor. Bueno. Bueno, ahora sí. Carolina. Carolina, atentos. Le va pegando bien para la cáncer, pero al equipo de San Matías. Un cobro. No, nada de goles. Carolina no lo cobró bien. Y Claudia Osorio ataja el penalti. Se dispone Yuri a cobrar. Yuri, gol. Gol del equipo de San Matías. Uno por cero en la tanda de penales. Uno para cada uno. Y un gol para el equipo de San Matías. Se prepara Arleni Taborda. Arleni que le pega el balón al fondo. Qué bien. Sí, señores. Uno, uno. Dos pateados para el equipo del Vergel. Uno para el equipo de San Matías. La cuatro. Ella es Isabela. Le va pegando el balón al fondo. Qué bien. Sí, señor. Dos por uno. El equipo de San Matías. Arriba. Si lo bota, el campeón sería el equipo de San Matías. Se puede o no se puede. Le va pegando el balón al fondo. Bien. Tiene la obligación la jugadora Paola Vergara del equipo de San Matías. Lo hace o no lo hace. Vamos a ver. Ahí está el equipo de San Matías pegando el balón. Qué bien. Nos vamos a la segunda ronda de penales. Qué bien. Sí, señores. Y como es la vida, la goleadora del torneo, la goleadora de la final y lo votó. Lo votó en los penaltis. Se viene la tanda de uno. Viene un penalti para San Matías, un penalti para el Vergel. Bueno, ahora sí. ¿Dónde está la hinchada? Va a cobrar el equipo del Vergel. Silvana. Atentos todos. Se viene Silvana. A pegarle al balón. Le pedimos a la gente, por favor, colaboración. Que no nos metan a las canchas. Viene el equipo del Vergel. Atentos, balón. Que no entra. Ahí estamos. Tiene la posibilidad el equipo de San Matías. Ahí esos 200, menos mal. Esos 200. A la 3, la 3, la 3, la 3. ¡Va ahí bien! Sí, señores. Hace el gol el equipo de San Matías. Y el equipo de San Matías, en la categoría femenino, se pone campeón en esta tarde. Y celebra, celebra el equipo de San Matías. Que en la tanda de penales, le gana el equipo de El Vergel. ¡Sí, señores! El equipo de San Matías, campeón de la categoría femenino en esta tarde. ¡Felicitaciones, San Matías! Un partido reñido hasta el final. Y ha quedado campeón la raba femenina de San Matías. Y se reparten ya los premios. Ahí comienzan entonces los premios. Se comienzan a repartir para el uno, para el otro. Pero el que ganó, feliz. El que perdió, un poquito acongojado. Pero bueno, ahora puede desquitarse. En la otra final también pueden apostar. Gracias.